Música Y hablemos, olvidándonos del odio, como cuando éramos novios, tú y yo Música Sentémonos a conversar, la vida se va pasando, es el momento de hablar, los hijos se están jugando Sentémonos a pensar, lo que juramos un día, en ser marido y mujer, durante toda la vida En ser marido y mujer, durante toda la vida Y hablemos, recordando los momentos, de aquel viejo juramento, que dejamos de cumplir Y hablemos, olvidándonos del odio, como cuando éramos novios, tú y yo Música 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 Música